. Y violento fue el desenlace de una persecución policial para atrapar a una pareja de presuntos ladrones de auto en Arizona. La mujer abrió fuego contra los oficiales y uno de los agentes le disparó y la hirió, mientras el hombre recibió una descarga eléctrica cuando intentó echar abajo la puerta de una casa. Lo insólito es que en medio de la persecución se detuvieron para recoger al hijo de la mujer. .